Es un buen ejercicio el que estamos haciendo aquí, ¿no? Y lo estamos haciendo en el Congreso, que queremos ver algo. El Congreso es la casa para mí bien nueva, a la que todos pertenecemos. Entonces, bueno, bienvenidos todos. Entonces, nosotros pedíamos que sean un poco más explícitos en desglosar esta información en la rosa capital e interés por año. Por año y por mes, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a estar pagando la deuda? Y si realmente al final de este periodo de gobierno no vamos a dejar de pagar la capital y las cantidades necesarias, ¿verdad? Porque si no, estaríamos proyectando un futuro deuda. Entonces, eso es lo que es una cuestión muy lógica. Por otro lado, nosotros desde el principio de esta legislatura hemos exhortado al gobierno del Estado a ser ateros. y si bien es cierto que en esta iniciativa de financiamiento piensan que se van a ahorrar 250 millones de pesos. Para nosotros no es un ahorro que realmente pueda sacar el Estado de todo el atraso y todo lo que se multiplica. Fíjense cómo nosotros casi estamos en el techo de endeudamiento y nosotros con toda responsabilidad vamos a analizar esta respuesta pero no vamos a votar nada que no venga en el dictamen. O sea, si esta información que ustedes nos acaban de presentar no viene en el dictamen nosotros no vamos a poder aceptar algo así. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el dictamen, el decreto es el que se vota con las intenciones que se puedan definir en esta mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!